Hola, hola, muy bien, gracias. Estamos emocionadas, de verdad. Sí, Ivana. Sí, gracias. Gracias, gracias por eso. ¿Qué edad tienen ustedes, Ivana, Adriana? Tenemos 16 años las dos, somos morochas. Y nada, estamos emocionadas, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Es que, de verdad, estamos estallando la emoción, en serio. Nosotras conocemos todo tu trabajo, bueno, por nuestros papás. Nos dicen que tú eres el galán del periodismo aquí en Venezuela. Y de verdad, cuando nos enviaste el mensaje fue como que no podíamos creerlo. Yo, nos salió a la cabeza y nos... ¡Qué bellas, qué bellas, chicas! ¿Cuál es Ivana? Yo, Ivana. Y Ariana, por supuesto. ¿Cuál es mayor? Yo, por tres minutos. ¿Cuánto? 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 O sea, no es mucho, no es mucho, pero tres minutos son tres minutos. ¿Tres minutos son tres minutos? Es verdad, tienes razón, tú sabes. Sí, sí. Déjenme, les cuento, yo tengo también morochos. Mis hijos menores son morochos. Ajá. Y se llevan dos minutos solamente, ¿no? Ah, levan menos. Sí, un poquito menos. ¡Qué lindo! Miren, chicas. A ver, me encanta el trabajo que están haciendo en las redes. Son los jovencitas del Estado Táxida, de San Cristóbal, para ser más específicos. Yo no sé qué pasa en el Táxida, que ustedes tienen demasiado talento, ¿vale? Hay gente del Táxida con muchísimo talento. ¿Ah? Sí. Amén, amén, que sí, sí, es verdad. Somos personas muy talentosas. Sí. Y ustedes son cantautoras. O sea, ustedes escriben sus propias canciones. Sí, sí, señor. O sea, nace una idea y de eso escribimos una canción y de verdad nos va bien, pues. O sea, nos gusta. ¿Cuándo nació esto de cantar y de componer? ¿Qué edad tendrían? ¿Lo hicieron siempre juntas o una sola? Bueno, mira, nosotras cantamos desde muy chiquita. Desde pequeñas nosotras cantamos. Pero cuando decidimos hacerlo como tomarlo como en serio, como una carrera, se podría decir, fue, no sé, como desde la pandemia. Desde la pandemia nosotras teníamos 14 años y nos decidimos comenzar como dúo. Entonces empezamos a buscar el nombre. Nuestro hermano nos dio el nombre de Twins Durán. Y, bueno, estábamos poco a poco. ¿Cuántos hermanos más tienen? Uno, uno, uno. Nuestro hermano mayor. Iván. Iván se llama. Ok, claro. ¿Y él es como que el que les, digamos, los ayuda o también papá y mamá los ayudan en casa con respecto a eso? No, no, mira, aquí en la casa todos somos un equipo. Somos un equipo. Todo el mundo nos ayuda. Cuando vamos a grabar un video, entonces mi mamá se pone, no, mira, te puedes poner esto, te puedes poner aquello. Mi papá, no, pero con el ángulo, o sea, todos somos un equipo y todos nos ayudamos. Entonces es muy bonito. Sí, y decidieron llamarse las Twins Durán, las monochas Durán, pues, para aquellos que de pronto... Sí, o sea, realmente significa gemelas, pero no sé, como a todo el mundo, pues a nosotras nos confunde tú. Ustedes son gemelas. Entonces nosotras quisimos llamarnos así. Bueno, yo quisiera que, para que la gente sepa un poco, porque de pronto muchos no la conocen y no las han visto en las redes, pero sí me gustaría que ustedes, para que la gente sepa de su calidad artística, cantarán algo. ¿Les parece? ¡Claro! ¿Qué me prepararon para hoy? Bueno, mira, aprovechando el momento, queríamos comentarles a todos que pronto va a salir un nuevo tema de nosotras y se llama Doble Cara. Esto, entonces, vamos a aprovechar la oportunidad para cantar un pedacito y, bueno, ya que está buscando la guitarra. Dale, no te preocupes. Esto dice así. Perfecto. Dale, vamos a escuchar. Ajá, listo. ¿Qué me ha dicho? Te voy a poner en caca amante, tus buenas intenciones te pusieron de risa Eh, 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 ya no derramaste, tu, perro amante Y el día que me humillara, que por caerte bien la boca me caigara Pero el día que no tenía que dar, estoy yéndome a mí Sabes tú ya que sí me compras y ya te conocí Y no me vas a cambiar, tu momento es así Si yo te te crees, ganas de un corazón y no sabemos pedir Y no me vas a cambiar, tu, perro amante Y no me vas a cambiar, tu, perro amante Y no me vas a cambiar Qué lindo cantan, chicas, la verdad que tienen una voz Gracias por mí Disculpa que de repente no se escuchó muy bien la letra Porque quizás la conexión, la conectividad no es... Sí, sí, claro Pero igual se escuchó y me tienen que cantar otra después Pero, pero, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta de la música? ¿Qué les gusta, o mejor dicho, qué tipo de música les gusta a ustedes interpretar? ¿Baladas se van más por esa nota, un poquito más actualizada? Cuéntenme un poco acerca de ello Yo digo que gustarnos la música nos gusta de todo un poquito Sí, todos los géneros O sea, salsa, merengue, reggaetón Después nos vamos a una balada Pero sí nos gusta cantar más canciones como Llegando a pop latino O sea, un poco urbano Pero no siendo tan urbano Y nos ha ido bien Hemos complementado bien las voces Yo creo que, obviamente, hay que seguir creciendo Hay que seguir aprendiendo un poco más Y lo bonito de la música es que es un mundo amplio O sea, uno todos los días aprende algo nuevo Y lo más bonito de la música es que tú puedes compartirla con la gente así Y yo creo que eso es lo más bonito Y por ahí decía un amigo mío Lo importante no es tanto llegar a esa meta o ese sueño Sino en qué persona te conviertes al cabo de todo esto ¿No? Aprendes muchísimo más Nosotras mismas lo hemos visto Nosotras eran dos personas totalmente introvertidas Que se nos paraban al lado Y alguien nos sacaba a comer No, no, no Pero, o sea, fíjate que eso Eso nos nos ha demostrado el camino Y como dice mi papá De granito a granito Uno va construyendo lo que necesitan Exacto Me encanta que ustedes se compenetran Bueno, es que son hermanas Se hablan todo el tiempo Para arriba y para abajo Y me imagino que cuando hablan Bueno, hablan Una empieza una frase y la otra la termina Ya saben perfectamente cómo va todo, ¿no? Y ya ustedes perfectamente Sí, sí Han grabado Sí, es verdad Sí, sí Sí, sí Sí, señores Tenemos la dicha De haber grabado dos Dos sencillos musicales Este Bueno, Dios nos dio la oportunidad Primero que nada De estar al lado de personas Que nos han tendido la mano Uno de esos es Anthony Joves Este Carlos Acuña Este Siempre, siempre han estado ahí Yo creo que es lo más bonito Que Dios te mande ángeles Este Y bueno La verdad es que emocionadas totalmente William también nos ha apoyado Este Y la verdad es que estamos muy felices Y Y nada Como dice mi papá Este No hay que desmotivarnos De lo que no se pudo hacer Sino de lo que va a ser Del futuro Que podemos llegar a tener Este Y eso es lo más bonito ¿Sabes? Si la primera canción Concha No te salió bien O qué sé yo A las personas no les gustó Este Nada Tienes que seguir Y tienes otra canción para montar Y tienes muchas más oportunidades Esa Sí Definitivamente es así Y Y lo importante es que Estén siempre Bien Encaminadas ¿No? Papá Y mamá Me imagino que Están todo el tiempo Ahí encima Y como ustedes también decían Su hermano Y los están ayudando A lograr Cumplir cada uno De sus sueños Pero ustedes tienen Dieciséis años O sea que están todavía Empezando En este camino ¿Qué quieren hacer? ¿Les queda poco Me imagino para concluir El bachillerato? ¿Quieren dedicarse A la música? Pues Gran pregunta Porque es que Todavía no sabemos O sea No sabemos de verdad O sea No estamos claras Con nuestras ideas Pero bueno Tenemos que descubrirlo Claro que sí Tienen que descubrirlo Y ver realmente Pues La oportunidad Para que Que estallen Porque están a punto De estallar Ustedes Yo creo que Ya Claro que sí Tienen muchísimo talento Sé que tienen Algunos de sus sencillos En En YouTube Incluso también En Spotify Ya han publicado Algunos de sus trabajos Que ustedes han realizado Y Y bueno Lo importante es que Que sigan Y que los sueños Se están haciendo realidad Que es lo que Lo más Lo más Tracendental ¿No? Claro Cuando grabamos Este Nuestro primer sencillo ¿Sí? La voz Nada más Nosotras Deseábamos Hacer un video Así Conchale Así sea Lo más humilde Lo más cortico Pero Hacemos el video Y como te digo Aparece un ángel En tu vida Este Y te dicen Que Por alguna razón Lo estás haciendo bien Este Y salió El primer video De nosotras Este Con nuestra canción Obviamente No me complicó No me complicó Lo pueden ver En nuestro canal De YouTube Twins Duran Este Y nada Poco a poco Este Después Salió nuestro segundo sencillo Se llama Desperté Y también Salió otro angelito Este Y pudimos grabar el video Y Conchale Yo creo que son Son bendiciones Que Dios le manda a uno Amén Amén Que bonito se expresan Chicas De verdad Que Que bonito trabajo Que bonito trabajo El que han hecho Papá y mamá En ustedes Déjenme decirles Que eso Demuestra el trabajo Que se ha hecho Desde casa En ustedes En En lo que ustedes Sueñan Y también En lo que piensan Y también Incluso Pues por supuesto En todo ese tema Esa parte espiritual Aquí está Fíjense ustedes Que conseguí Parte de su trabajo Este es El video De desperté Ajá Despertaron Haciendo ejercicios Allí Por lo que veo ¿No? Ajá Esa es la idea Esa era un poco La idea Sí Bueno Vamos a cantar Desperte Les parece Pero Vamos a hacer algo No sé si lo pueden hacer Para que se escuche mejor Lo pueden hacer Sin instrumento O sea Acapella Claro ¿O desperté? Ajá Desperté ¿No? La que tú quieras La que tú quieras La que ustedes Se sientan Con la que se sientan mejor Pues Te vamos a cantar Venezuela ¿Sí? Venezuela Claro Aunque me gustaría Bueno Vamos a cantar Venezuela Y para cerrar Cantan Desperte ¿Les parece? Listo Ok Entonces Te dice así Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuarto En el corazón Llevo en mis ángeles La espuma Del mar Y tu horizonte En mis ángeles No envidio el vuelo Ni el nido Al tufiar Soy como el viento En la nieve Siento el caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a ser? Soy de Cielo Yo no canto Mejor lo canto con ustedes Gracias Gracias De verdad que sí ¿Cuál es el próximo paso? Para tu insular Bueno, mira Este Yo digo que Nosotros estamos En un camino ¿Sí? Y yo Yo soy de esa percepción De esa mentalidad Que cuando las personas Sepan Que ser diferente Es el próximo paso Para ser exitosos En la vida Y no ser La copia Auténtica copia De otra persona Simplemente para encajar Yo digo que Todos vamos a ser exitosos Y yo digo que El próximo paso Este Es Seguir siendo diferente Y seguir Mostrándonos A través de Por ejemplo Esta plataforma Este Y seguir creciendo Seguir aprendiendo Que es lo más importante Y seguir compartiendo Con personas Como tú Por ejemplo Que nos abriste Las puertas Este Y un millón De misiones También para ti Muchos éxitos Gracias por el apoyo Este Gracias Por confiar En nuestro trabajo Y yo creo que No, bueno Nada Sí Ser diferentes Y efectivamente Tienen Características Como artistas De ser Distintas De ser diferentes Hay muchos Dúos En el mundo Y de pronto Bueno No Es muy Hay Por supuesto Porque las hay Las he visto Hermanas Incluso Gemelas Que cantan Pero Bueno Pero es Raro No, no es común Verlo Y en ustedes Veo ese Bueno Definitivamente Hay una complicidad Que es inevitable Más que es lógico Que tengan esa complicidad Entre ustedes Pero las felicito Chicas Porque Creo que Están en el camino Correcto Que Dios De verdad Les ilumine En todo Y cada uno De sus pasos Y que Bueno Puedan lograr Pues cada uno De sus sueños De su realidad Que sean Pronto Hechos realidad Si les pregunto ¿A dónde quieren llegar? Sé que me van a decir Que quieren llegar lejísimos Que quieren llegar Por todo el mundo Pero bueno Por supuesto Que eso Así debe ser No deben nunca Dejar de soñar Y por supuesto También Pues prepararse Para ello Por aquí Les preguntaban Que se están tomando Clases de canto Sí Lo habíamos dejado Estamos en una escuela En San Cristóbal Pero lo habíamos dejado Por la situación Pandemia Y todo lo que ocurrió Pero entonces Ya estamos volviendo A retomar Y bueno Nosotras también Nos gusta estar Siempre en YouTube Metiéndonos Buscando vocalizaciones Y todo O sea Somos muy activos En ese sentido Exactamente Autodidactas Digámoslo así Sí No es que A ver Hoy en día YouTube es uno De los grandes maestros De cualquier Sí Entonces mira No sabes algo Por su teléfono Exacto Porque no aprovechar Esa gran oportunidad Que les brindan Las herramientas digitales Ustedes nacieron Con un teléfono En la mano Así que Ustedes saben mejor Que nosotros Como se ven Sí Sí Chicas Por cierto Conocen Yo tengo unos amiguitos Allá En San Cristóbal ¿Saben? Ajá Yo tengo unos buenos amiguitos No sé si los conocen Se llaman Mati Moy Los conocen ¿Verdad? ¿Cómo no conocenlos? No puedo conocerlos Son impresionantes Y súper Media talentosos Pero Poco a poco Todavía no hemos Este Tenido conversación Con ellos Con ellos Pero Estamos en el proceso ¿Sabes? Bueno Bueno Nada Espero que puedan De pronto Guardar algo con ellos Sería bien cebre Déjenme decirles Que así como ustedes Como con ustedes Lo hice con ellos Con Mati Moy Tuve la oportunidad De conversar Hace Un Buen tiempo Los Digamos No digo que yo los descubrí Porque yo no los descubrí Pero bueno Debimos Echarse esta plataforma Para que se dieran A conocer más Y gracias No digo gracias a eso Pero a partir de allí Digamos que se dispararon También muchísimo Así que Claro Espero que esto Les ayude también Y sea como una especie De No sé De 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 impulso Para que ustedes Se vayan a conocer más Y más Por eso Me encanta Me encanta Conversar con ustedes Por aquí me recuerdan A Valery También con Valery Conversé Ah Con ella Se vienen cosas Se vienen cosas Con Valery Ah que bien Que chévere Con Valery También Bueno Mándale un beso A nuestra muy querida Valery También Excelente Por eso digo Que es que en el Tachira Está pasando algo Porque hay un talento De verdad Yo no sé Que están comiendo La gente De verdad O sea que están comiendo Los tachirenses Pero Los tachirenses Se la están comiendo Bueno chicas Las voy a dejar Pero ustedes Tienen que cerrar Con brocha de oro Cántenos Si desperté O No me complico ¿Cómo es que se llama la canción? No me complico más No me complico más Cualquiera de las dos La que ustedes quieran Cántenos Para cerrar El programa Con ustedes De esta manera Y bueno Disfrutar Ustedes Amigas Amigos Síganlas Arroba Twins Durán Arroba Twins Por supuesto En inglés Durán Pero bueno Ese es su nombre Artístico Los nombres De Ivana Y Ariana Conocidas Como Arroba Twins Durán ¿Quiénes van a interpretar? No me complico más Ok Y no me complico más Esto no va a pasar Dejemos de pensar Todo mejorará Y todo puede cambiar No me complico más No me complico más No me complico más Lo que tiene que pasar Sí Y allá Es una otra Que me complico más Y el hijo que caramba Voy a volver a intentar Y No 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 Se tiene corriente, nos está deteniendo amor. ¡Bravo! Gracias. Gracias a Ivana y a Ariana Durán, ambas, como ya saben, morochas o gemelas, cantautoras venezolanas de San Cristóbal, Estado de Táchira para el mundo. Muchas bendiciones. Gracias a papá por haberme permitido tener este contacto. Y bueno, les deseo lo mejor, chicas.